¡Ahhh! ¡Lllll! 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 ¡Llllll! ¡Lllllll! ¡Lllllll! Bienvenidos al resumen de la primera temporada del anime Gaikotsu, Kishi y bla 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 bla, también conocido como el héroe esqueleto. Pero antes de seguir un saludito para los miembros del canal. Nuestro protagonista es este caballero que apareció en un bosque que no sabe donde carajos están. Y solo recuerda que estaba durmiendo y de repente apareció ahí, así que nos podemos imaginar que es un isekai. Y se da cuenta de que es el avatar del juego que le gustaba, llamado AR. El pana piensa que está soñando, pero cuando tiene la espada en sus manos se da cuenta de que no es así. También al revisar qué habilidades puede utilizar, se da cuenta de que puede utilizar las de muchos personajes, aparte de las suyas. Así que decide probar un poco con estas, y efectivamente el men está rotísimo. Al rato le ruge la tripa, así que decide buscar un pueblo para echarse la comelona. Así que decide utilizar la habilidad de teletransportación, pero no le resulta muy bien, ya que solo avanza a pocos metros y casi se cae por un barranco. Para poder utilizar bien esta habilidad necesita tener un lugar en mente, así que decide teletransportarse poco a poco en el aire. Al rato decide parar en un río, se quita el casco, y cuando se mira en este se da cuenta de que es un esqueleto. Resulta que el lore de este personaje en el juego era de alguien que había sido afectado por una maldición, que viajaba por todo el mundo tratando de romperla. Así que se decide mejor no quitarse el casco, o si no lo perseguiría. Después llega a una ciudad donde se encuentra con mucha comida, pero no tiene nada de money. Mientras seguía caminando pasa por un callejón y se termina encontrando con una elfa y queda bastante fascinado porque es la primera que ve en este mundo. Después llega al gremio de aventureros donde pregunta cómo puede obtener una licencia, pero el recepcionista le dice que por qué le pide una licencia si aparece un caballero de alta clase. Pero el panda le inventa una excusa, luego el recepcionista le dice que para obtener una debe cumplir tres misiones como vencer un monstruo o un jabalí y acabar con unos bandidos. Y el al decide ir a hacer su tarea y fácilmente acaba con los jabalís, después le aparece un orco y también se lo raja. Cuando va de regreso al gremio se encuentra con que unos bandidos se están atacando un carruaje, así que decide observar desde lejitos. Hasta que ve que los bandidos van a propasarse con una de las chicas, así que llega en un 2x3 y se raja a todos. Al rato Lara le pregunta a las chicas que si se encuentran bien, estas se presentan y resulta que la rubia pertenecía a una familia de plata llamada los Luvierte, así como en la ciudad donde está el gremio. Luego Lara planea los cuerpos de los bandidos y le roba todo lo que estos tenían, porque el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. A veces cuando planeas una cosa te sale otra completamente diferente. Luego las chicas les agradecen por haberla salvado y le preguntan que si le gustaría ir a su casa. Y la rubia al parecer como que le empezó a gustar a Lara porque no le quitaba los ojos de encima. Después Lara llega al gremio de aventureros donde entrega todas las pruebas que ya cumplió la misión. Y el recepcionista le dice que debe quitarle a los monstruos las gemas o los cristales que tienen estos, ya que estos se pueden convertir en objetos o armas. Y así Lara consigue su placa de mercenario, después renta una habitación y pide comida como si no hubiera un mañana. Después acepta otra misión en la que debe proteger a alguien que recoleta hierbas, ya que no quiere aceptar misiones que llamen demasiado la atención. Lara llega a la aldea donde debe cumplir la misión y resulta que la que tiene que proteger es una niña llamada Marca. Estos se presentan y esta le dice que deben ir rápido a buscar las hierbas. Y en el bosque Ar se da cuenta de que la niña sabía mucho acerca de las plantas. También resulta que la razón por la que quería ir rápido a recolectar las plantas era porque no quería que su madre se enterara. Ya que resulta que el que recolectaba las plantas era su padre, pero este había fallecido, así que a su madre le tocaba siempre sola. Al rato se dan cuenta de que los arbustos se están moviendo y cuando miran resulta que era un zorrito de varias colas que estaba herido en una de sus patas. Así que Ar decide curarlo y el zorrito se vuelve su amigo y Ar le da de nombre Ponta. Después Marca le dice a Ar que deben adentrarse más en el bosque para buscar unas flores especiales. Mientras tanto en la aldea un calzador dice que en el bosque hay un gran monstruo así que deben de tener cuidado. La mamá de Marca se entera de esto y se preocupa mucho ya que sabía que su hija estaba en el bosque, pero a esa le dijeron que no se preocupara ya que iba con un caballero que parecía bastante confiable. Al final nuestros panas llegan donde están las flores estas, pero cuando van a agarrarlas se dan cuenta de que había un pez de lagarto gigante que ataca a Marca pero Ar la salva. El pez de lagarto este puede escupir gas venenoso pero no es ningún problema para el ar y su teletransportación. También resulta que tiene un ataque que todo lo que alcanza lo vuelve piedra, pero Ar utiliza su escudo para protegerse. Después decide utilizar un ataque y con facilidad logra vencer al pez de lagarto y se queda sorprendido con la fuerza que tiene. El pez de lagarto tenía en una de sus patas una pulsera bastante sospechosa. Después se encuentra con un jabalí, así que el ar decide cazarlo y le dice a Marca que no le cuenta a nadie lo que vio allí. Después llevan el jabalí a la aldea y el ar le dice que se lo pueden quedar, mientras que Marca se reencuentra con su madre y esta le pide perdón por haberse marchado. También los aldeanos le preguntan a Ar si no se encontró con algún monstruo en el bosque, pero se les miente diciéndole que no se encontró nada, que todo estaba tranquilo. Ya por la tarde Ar se despide de Marca y de su madre y supuestamente se van a volver a reencontrar, pero ya saben que esto nunca pasa porque personajes secundarios. Después volvemos al bosque donde nos damos cuenta de que un ejército se había enfrentado a otro pez de lagarto y les costó bastante vencerlo. Después vemos a estos dos tipos que parecen importantes que se encuentran con el pez de lagarto que venció Ar y se dan cuenta de que fue vencido por una sola persona de un solo ataque, así que se quedan impresionados de su gran poder. En la otra misión el Ar tiene que encargarse de unos bandidos, bueno este se los verguea y les roba el tesoro que ya habían reunido. Después vemos a otro tipo que al parecer es de rango alto o importante llamado Tritón, quien por órdenes del príncipe de no sé qué vergas, ese era el que estaba detrás de los ataques de las iguanas, también detrás del ataque de la rubia y entre quién sabe cuántos más ataques habrá. Ya que según el príncipe se quiere apoderar de la ciudad en donde está viviendo el Ar, ya que así le quedaría más fácil poder invadir a otro país o algo por el estilo. Cuando el Ar está saliendo de la cueva con su recompensa es atacado por la elfa que había conocido en un principio y esta le dice devuélveme a los niños, pero el Ar le dice en el pastel yo no tengo niños, no sé de qué me está hablando usted. Y esta sigue atacándola y es muy buena con la espada, después la elfa ve a Ponta y esta deja de atacarlo y le pregunta que por qué está con él, que no sé qué, y dice que Ponta es un animal espiritual y que es muy raro ver a uno con humanos, así que al final le cree. Luego esta le dice que está buscando unos niños elfos que fueron secuestrados ya que los venden en el mercado negro y pagan muy bien, entonces el Ar le propone ayudarla, pero esta dice en el pastel no necesito tu ayuda y se larga. Al día siguiente el Ar tiene como misión ayudarla aunque esta no quiera, así que empieza a buscarla por varios lugares hasta que va cerca del bosque de los elfos donde se encuentra con los niños secuestrados o las niñas mejor dicho, y resulta que el que estaba detrás de todo esto era el hijo del tal Treitón, el Cabeza de Hongo este. Cuando este ya va a averguiárselos aparece la elfa de la nada y corta varios, después el Cabeza de Hongo la amenaza con hacerle daño a las niñas si no se rinde. Esta lo hace y estos tipos intentan propasarse, pero el Ar dice no ni mergas en mi guardia, se teletransporta detrás de Cabeza de Hongo y de un solo vergazo lo extraña contra un palo y después se verguean a los demás. Salvan a las niñas y resulta que estas tenían en su cuello un collar que les impedía utilizar manada para que no escaparan. Y la elfa dice no, esta vaina está muy complicada de quitarla, no se la puedo quitar y el Ar le dice quítate y el Ar como es bien pijudo se los quita como si nada. Y la elfa se queda pensando como que este tipo no es ordinario, tiene demasiadas habilidades para una sola persona. Después la elfa llama a un perico espiritual y le comenta que ya habían salvado a los niños que vinieran por ellos. Al final llegan por las niñas y se las llevan, luego el Ar se presenta y ella también se presenta y resulta que esta se llama Ariane Glennis y que es una elfa guerrera. Después llega otro perico mensajero y le dice que ya invadieron no se que lugar y que van a rescatar al resto de los niños que necesitan su ayuda. Entonces como el Ar le dijo a ella que era un mercenario, esta le dice ah entonces si eres un mercenario por favor necesito tu ayuda yo te pago. Ariane le dice a Ar que confíe en él y le encantaría que lo ayudara a rescatar a los demás elfos que están secuestrados. El Ar acepta y estos después se teletransportan cerca de la ciudad de Diento donde están las otras chicas secuestradas. Después estos se reúnen con Duncan quien es otro elfo guerrero que tiene cara de muy pocos amigos y no confía mucho en el Ar. Aunque Ariane le dice ah no el tipo es bueno sabe utilizar magia de anulación de maldiciones y se puede teletransportar. Entonces el man dice como que ah bueno me sirve. Después estos se comen unos chucitos y mientras tanto platican un poco también el Duncan ignora a Elar y este pasa a contar lo que ha averiguado en la ciudad. Ya sabe donde tienen a las chicas secuestradas pero que van a esperar un poco. Entonces Elar aprovecha y se va a comer a escondidas mientras tanto. También nos enteramos de que Ariane tiene una hermana mayor que al parecer es mucho más fuerte que ellas. Otro dato es que los elfos tienen el apellido de su padre y también al parecer el apellido del pueblo o la ciudad donde nacen. Al rato llegan a la casa donde están secuestradas las niñas. Se teletransportan dentro sin que nadie los vea. Luego van a los cuartos y se encuentran que los tipos ya estaban moridos al parecer hace ratico. Entonces deciden dividirse. Cuando Ariane entra a un cuarto se encuentra con una ninja furro que lo ataca. Pero después esta vea punta. Entonces decide dejar de atacarlo ya que piensa que no es su enemigo. Entonces Elar dice. Ay mira es una ninja. Y esta se queda muy extrañada ya que supo que era una ninja. O sea que en ese tiempo nadie debería saber que existían los ninjas. Y esta dice que no encontró lo que buscaba en esa casa. También le entrega a Ari unos papeles. También le dice que en el palacio del marqués hay otras dos elfos secuestradas. Y entonces esta se larga. Después Elar se reencuentra con los demás. Le muestra los papeles y resulta que eran contratos en donde estaban involucrados el marqués de la ciudad. O sea el tripón. O sea el trito. Al rato son descubiertos por el resto de bandidos. Pero estos se los verguean y los queman bien feito. Al final rescatan a todas las niñas y se teletransportan fuera de la ciudad. Elar les anula la maldición que evita que puedan utilizar maná. Y estas se van con Danca para la aldea. Ari y Ariane se quedan para infiltrarse en el palacio y rescatar a las otras dos elfas. Estos entran. Intentan ir de manera silenciosa. Pero todos se salen de control y terminan siendo un verguero ahí. Todos los soldados se enteran pero igual se los verguean a todos. Llegan hasta la habitación del marqués. Y pues este tenía dos elfas ahí secuestradas para ya saben qué. Y la Ariane le mete un vergazo en las guayabas para que sea serio y respete a su raza. Al final la rescatan y el arce roba todo el oro que tiene por ahí. Y le inventa a la Ariane que si los dejan sin recursos económicos pues se van a joder todos. Al final estos se teletransportan fuera de la ciudad. Y entonces Ariane le da las gracias por haberle ayudado. También le pregunta que qué va a hacer ahora. Pero el arce no sabe. Entonces le dice que si no sabe por qué no le sigue ayudando a rescatar a los suyos. También le pide que vaya a la aldea de los elfos con ella. Pero el arce le dice me gustaría pero tengo un problema. Soy un esqueleto. Y le muestra la cara a ella. Pero esta no se sorprende y le dice que ella va a convencer al anciano de su aldea para que lo deje entrar. También el arce le da cuenta de que no sabe por qué está así. Que tal vez sea una maldición. Entonces ella le dice que el anciano tal vez sepa una manera de romper esa maldición. Y el arce acepta ir a la aldea. Pasamos a la capital Olap del reino Roden. Donde el rey Carlón habla con sus hijos. Y bueno uno de estos le cuenta que hay rumores de que el marqués Tritón andaba secuestrando elfas. Y las estaba vendiendo. O sea que había roto el pacto que tenían con los elfos. Pero el otro hijo o sea el que está involucrado con él. Dice que no debería acusar al marqués sin pruebas que no sé qué. Y el rey dice que mejor investigue más para así poder tener pruebas y acusarlo como es. También le pide a su hija que vaya a la ciudad de los elfos. Para que se reúna con los ancianos y puedan hablar sobre el tema. Y que no se arme un verguero con el resto de las naciones. También resulta que la princesa sospecha de que su hermano Dácares. Que está metido en todo eso del tráfico de elfos. Y que si su otro hermano se entera de eso. Pues lo va a echar al agua para él quedarse con el trono. Mientras tanto Lar y Ariane se dirigen a las tierras élficas. Y vemos que el camino es muy largo. Y entonces les toca descansar por allí en la noche. Después de mucho caminar llegan a la aldea. Entonces Ariane le pide a Ar que espere afuera. Mientras ella entra para poder hablar con el anciano. Y que lo deje entrar. Y allí vemos a Lar esperar horas y horas fuera de la barrera. Al final sale a Ariane y pueden entrar. Estos se dirigen a la casa del anciano. Y resulta que el anciano era el padre de ella. Que se llama Dylan. Y también conocemos a la madre milf de Ariane. Que tiene más de 200 años. Pero se ve como de 30. Está bien sabrosa. Ay que rica chuleta. Ay ay ay. Bueno estos entran a la casa. Y el ar le explica todo a Dylan. O sea que la culpa fue del marqués. También le muestra los papeles. Que al parecer son contratos. En los que está involucrado más gente. Aparte de ese marqués. Al día siguiente Ariane y su padre. Se dirigen a otra ciudad. En donde se van a reunir. Con los demás ancianos elfos. Para discutir sobre el tema. Bueno estos hablan de que bueno. Rompieron el pacto. Que no se que. Que vamonos a la guerra. Que tal. Al final el líder de esto dice. Vamos a seguir rescatando a los nuestros. Sin irnos a la guerra. Y pues si no resulta. Pues ni modo. A darnos de vergazos con los demás. Mientras tanto el ar era humillado. Por la madre de Ariane. Ya que esta le pidió luchar. Para saber que tan fuerte era el tipo. Que cuidaba a su hija. Resulta que esta era una experta en la espada. Ya que ella fue quien le entrenó a Ariane. Y a su otra hija. Y pues si el ar no es muy bueno con la espada. Y siempre se lo verguean. Al final van a la casa para bañarse. Y mientras este está en la tina. Ariane entra desnuda. Y lo ve. Y bueno. Recibe un vergazo mágico. Al rato. Mientras estos comen. El padre de Ariane. Le pide a Ar. Que siga ayudándolos. A rescatar a los suyos. Y que como no tienen una gran cantidad de dinero. Para pagarle. Le ofrece información. Para quitarse la maldición. Se le habrá sobre un lago. Que está muy lejos. Y que está protegido por un dragón. Que es muy feroz. Y que si entra allí. Tal vez su maldición se desaparezca. Pero que según si un elfo pide el favor. Estos pueden entrar sin ningún problema. Entonces el ar acepta. Mientras este está acostado en la cama. Se pone a pensar que. Que pasaría con su maldición. Ya que él no sabe realmente. Porque esa era la historia de su avatar en el juego. Entonces no sabe si realmente. Se anularía esa maldición. Y decide probar con su propia magia. A ver que tal. Y una de sus manos vuelve a la normalidad. Y este se queda como WTF. Ar intenta quitarse varias veces la maldición. Pero este siempre regresa a su forma huesuda. Así que no puede quitársela. A la mañana siguiente. Se marcha junto con Ariane. A la ciudad de Olap. A buscar el resto de las personas. Que aparecen en los contratos. Que encontró Ar. El Ar tampoco le cuenta a Ariane. Sobre lo de su maldición. En el camino también es atacado. Por unos bichos gigantes. Que lo persiguen por todos lados. Pero la Ariane le dice. Que bien fritos son una ricura. Después comen en un restaurante. Y Ariane saca un mapa. Y dice que para llegar rápido a la ciudad. Deberían atravesar el bosque. Y no rodearlo. En esas aparece la mesera. Y le dice. Ay van a pasar por el bosque. Yo no se los recomiendo. Porque ahí hay monstruos. Unos lobos embrujados. Y que están atacando a la gente. Pero como estos no tienen tiempo que perder. Les importa tres hectáreas. Y deciden que lo van a hacer. En la mañana. La princesa Yuliarna. Se dirige a Lambur. Para su reunión. Con los altos mandos de los elfos. Para que ya saben. No se arme el verguero con el resto del país. Mientras que Ariane y Ar van por el bosque. Esta le cuenta a Ar. Que quisiera recolectar unas colas. De los lobos estos. Ya que con ella. Podría ser un velo muy bonito. Para regalárselo a su hermana. Ya que se va a casar. Cuando de repente. Son atacados por los lobos. También resulta que los lobos estos. Pueden hacer clones ilusiones. O sea. Clones de sombra. De ellos mismos para atacar. Pero no son rivales. Para el Ar y la Ariane. También Ar se da cuenta. De que Ariane es muy buena con su magia. Y que tal vez debería pedirle. Que la entrene. Después el Ar se encuentra. Con el líder de los lobos. Así que decide ir a acabar con el parque. El resto deja de atacarlos. En esa se da cuenta. De que el lobo. Tiene un anillo en su pata. Parecido al que tenía. La iguana gigante. Así que decide cortárselo. Y el lobo deja de atacarlo. Y se lleva el resto de los suyos con él. También Ariane ve el anillo. Pero tampoco sabe que será esa cosa. Después Ariane dice. Que va a cortarle las colas. A los lobos que mataron. Para hacer su vuelo. Mientras están en esas. El Ponta. Escucha algo a lo lejos. Y se va corriendo. Y el Ar va atrás de él. Resulta que la princesa. Iba en su carruaje. Y fue atacada por unos bandidos. Y estos la mataron. Junto con su ayudante. Y uno de estos. Se quedó con el collar de esta. Al rato llega Ponta y Ar. Y las ve. Y cree que son de la nobleza. Entonces este decide armar un verguero. Y acaba con todos los tipos. También aparecen los lobos. Que lo ayudan. Y luego se larga. Ar también piensa en utilizar magia. Que puede revivir a gente. Pero solo funciona. Si llevan poco tiempo de haber muerto. Y si el cuerpo no recibe. Mucho daño. A la final. Logra revivir a las dos. Y algunos de los guardias. Y la princesa logra verlo borroso. Y cree que es un ángel. Este se esconde. Y luego la princesa le dice. Al resto de los guardias. Bueno vamos a ir a esa reunión. Porque esto es una señal del cielo. Que no se está protegiendo. Después Ar se encuentra con Ariane. Que terminó de cortar las colas de los lobos. Lo que pasó. A la final llegan a la ciudad. Y en la calle. Se encuentran con que una niña. Está peleando con unos tipos. Pero esta se los verguea. Y resulta que esa niña. Era la ninja furra. Llamada Chiyomi. Y Chiyomi también está en un viaje. Buscando a su gente. Al igual que Ariane. Ya que los hombres bestias. También son escravizados en todos lados. Después estos van a un cuarto. Para hablar más tranquilos. Y esta le pregunta a Alar. Que como sabía que ellos eran ninjas. Y Alar le dice. Ah porque en mi tierra. A los espías. Se les conocía como ninjas. Y esta le dice. Ah tú debes ser de la tierra del fundador. Y Alar se queda. El fundador ese está vivo. Pero este le dice. No eso fue hace 600 años. Entonces Alar piensa. Ah. Entonces otra persona. Hace 600 años. Fue transportada a este mundo. Chiyomi le pide ayuda a Alar. Para encontrar a su gente. Pero este le dice. Que ya está contratada por Ariane. Pero igual Ariane no pone ningún problema. Porque ella sabe lo que se siente. Buscar a su gente esclavizada. Al rato nos enteramos. De que el príncipe de Acárez. Es quien está detrás del ataque. A su hermana. Ya que a ese no le convenía. Que esta fuera la reunión con los elfos. Y este cree que los que la salvaron. Podrían ir detrás de él. Así que decide ir a esconderse. A un lugar seguro. Después se le habla más con Chiyomi. Y se da cuenta de que el fundador. Realmente era un japonés. Que fue transportado a ese mundo. Hace 600 años. Y fue quien le dio nombre. Al clan de ellos. Y los nombró como ninjas. También llegan al mercado. Donde tienen a los hombres bestias. Y bueno Chiyomi les explica. Que realmente solo quiere. Que hagan distracción. Mientras ellos van a salvar a los que puedan. Pero la Ariadiana le dice. No ni mergas. Aquí vamos a salvar a todos. Ya que yo puedo utilizar la teletransportación. Y Chiyomi le dice. Ah tú también puedes utilizar. Las técnicas del fundador. Después Chiyomi se marcha. Para avisar a los suyos. Que van a atacar esta misma noche. Entonces Ariadiana. Van a prepararse. Para la noche. Y con prepararse. Me refiero a que van a tragar. Como locos. Después llegan al punto de encuentro. Y el Arce compró una máscara bien fea. Para llamar más la atención. Al rato llega Chiyomi. Con un compañero que tiene nombre de Digimon. Y este se llama Goemon. Este ve al Ar. Y juntos se hacen fuercitas. Y a la final se hacen panas. Llega la hora de la verdad. Todos van al mercado. Y el plan es que Ar y Goemon. Hagan muchos escándalos en la puerta principal. Mientras que Chiyomi. Y Ariadiana se infiltran por la puerta de atrás. Y bueno. Ahí vemos que estos hacen un verguero. Con sus técnicas y magia de piedra. Si se verguean a todos los guardias. A la final las chicas se infiltran. Con facilidad. Pero son descubiertas por los guardias. Aunque igual se los verguean con su magia. Y Chiyomi puede utilizar magia. O un ataque de agua bien perrón. Estas logran llegar donde tienen encerrados algunos. Y los libera. También llegan más guardias. Pero Ariadiana se encarga de ellos. Después van a otro sitio. Donde se encuentran otros más encerrados. Pero vemos que algunos no lograron sobrevivir. Y Chiyomi se pone muy triste. A la final los reúnen a todos en un sitio. Para que Ar pueda teletransportarlos. Mientras que Goemon. Se queda para enfrentarse a los guardias. Que llegan de refuerzo. Poco a poco Lar logra teletransportar a todos. Lejos de allí. Y vuelve para ayudar a Goemon. También se verguean a todos los guardias que llegan. Y prenden el lugar. Después estos regresan. Y Ar se trajo consigo los cuerpos de los que murieron. Ariadiana los incinera. Y vemos que sus espíritus por fin son libres. Y Chiyomi promete que va a volverse más fuerte. Para que eso nunca más vuelva a pasar. Mientras que el Dakar seguía amputado. Y quería ir al mercado a ver que estaba pasando con sus propios ojos. Es asesinado por su general. Y resulta que el que estaba detrás de todo esto. Era su hermano. El príncipe Zek. También deciden que iban a utilizar el collar de su hermana. Para inculparlo. Y no van a contar nada en el reino. Acerca de que su hermana sigue viva. Al día siguiente Chiyomi le agradece a los chicos. Por haberle ayudado con todo. Y pasarle la información que les había prometido. Resulta que los tipos que aparecen en el contrato. Se habían llevado a los elfos. Al imperio sagrado Reblom. Y Ariadiana se pone muy seria. Apenas se escucha el nombre de Reblom. A la final la princesa logra llegar a Limbul. Donde se encuentra con su hermana mayor. Y esta pensaba que ella había muerto. También le cuenta que su hermano Dakar murió. Y que lo inculparon por la muerte de ella. Entonces esta le dice a su hermana. Que no cuente nada de que ella está viva. Para poder planear algo. Después pasamos a la capital del Reblom. Donde nos muestran a este tipo pelirrojo. Que resulta ser el emperador llamado Dominatus. Y este era el que estaba confoblado con el Dakar. También era el que le había dado los anillos. Para poder controlar a las bestias. Y el objetivo de este es poner de cabeza al país. Al final vemos a este tipo muy misterioso. Que quien sabe que hará en un futuro. Ari y Ariane se dirigen al reino de Reblom. Ya que Chiyome le dijo. Que en ese imperio se encontraban algunos de los elfos secuestrados. Y bueno estos van por un desierto. Donde se topan con unos monstruos voladores. Y resulta que a Ari le llama mucho la atención. Ya que al parecer no son tan fáciles de ver o encontrar. Y también resulta que el perico informante no se va volando a informarle a Danca. Ya que los bichos estos voladores le asustan. Ya que se lo pueden comer. Entonces el ar dice. Ah bueno vamos a dispersarlos. A estos mijitos que no dejan que el perico vaya a informar. Y este que invoca un hechizo. Que dispara unos relámpagos del cielo. Y que electrocuta a todos. Hasta a la Ariane. Y a Ponta y el perico. En la noche estos se reúnen en un bar. Para hablar sobre como van a llegar al reino de Redblom. Y sacan un mapa. Y bueno dicen esta es la ruta más corta para llegar allá. Y también resulta que no hay mucha información acerca de este imperio. También Ariane se ve preocupada. Ya que al parecer en las ciudades de Redblom. No es ilegal secuestrar elfos. También de la nada aparece un elfo cuatro ojos. Llamado Carsey. Que les pregunta que si ellos fueron los que electrocutaron. A las lagartijas voladoras estas en la mañana. Y Ariane de una le tapa la cabeza. Y le dice que que está haciendo con las orejas destapadas. En una ciudad humana. Pero resulta que el Carsey es querido en toda la ciudad. Así que puede andar sin ningún problema. Sin que le hagan nadita. También resulta que Carsey investiga los monstruos. Hay información sobre estos. Y les propone que si le pueden ayudar a investigar un monstruo. Y que al cambio de eso les va a dar un mapa. Sobre Redblom. Pero como nuestros panas no tienen información acerca de este imperio. Aceptan la oferta. Luego los panas se van al cuarto. Y Ariane termina bebiendo. Se emborracha y se emperra. Ya que recuerda que Carsey le dijo. Que hay algunas ciudades en las que los humanos y los elfos pueden convivir normal. Y bueno esta hace un verguero. Y destruye todo el cuarto. En la mañana siguiente. Las recepcionistas creen que Ariane y Ari hicieron el delicioso. Ya que todo el mundo escuchó el escándalo que tenían en el cuarto. Luego se reúnen con Carsey. Y se dirigen al desierto. Y también van acompañados de un pana de Carsey. Donde van a capturar a este monstruo. Y resulta que el monstruo es un gusano gigante de arena. Que no es tan fácil de encontrar. Mientras Ari y Carsey hablaban. El gusano este aparece. Y derriba la carreta del pana de Carsey. Pero Ariane interviene para ayudarlo. Le lanza fuego. Pero no le hacen ni mergas. Después el ar llega. La salva. Y cuando ya todos están a salvo. El ar le pega su levantón al gusano. Y logra noquearlo. Luego estos lo llevan al pueblo. Donde Carsey les agradece por haberle ayudado. También les entrega su mapita. Tengan mijos. Entonces Ariane pasa a preguntarle a Carsey. Que por qué vive con los humanos. Y este le dice. Bueno. Antes me asustaban. Pero ahora los quiero. Y creo que en algún futuro. Los humanos y los elfos. Van a poder convivir tranquilamente. También Carsey le dice a Ariane. Que el señor de Lambur se casó con una elfa. Y Ariane le pregunta. Que si la obligaron. Y se le dice en el pastel. Ella decidió casarse por su propia cuenta. Para así demostrarle a los demás. Que los humanos y los elfos. Pueden convivir tranquilamente. Sin andar matándose. Ni secuestrándose. Ni nada por el estilo. Luego pasamos a unas cuevas bien oscurinas. Donde conocemos a un tipo de rastas. Bien lujurioso. Que tiene a dos trabajadoras sexuales con él. Y resulta que este se llama Fumba. También resulta que el Fumba. Está trabajando para el emperador. De el reino Reblo. Y tiene a varios monstruos. Bajo su control. Ya que el Fumba. Es el que está colocándole los anillos estos. Que hacen que lo obedezcan a los monstruos. Y también vemos que tiene un monstruo. Como en una especie de agujero. Y termina lanzándole a una de las chicas. Para que se la coma. Y si. El Fumba es un desgraciado. Después de no sé cuánto tiempo. Arian y Ar. Terminan llegando a una ciudad fronteriza. Del imperio de Reblo. Donde vemos que está bastante. Digamos que vigilada. Y luego estos deciden separarse. Para buscar información. Acerca de los elfos. A la final el Ar. Termina descubriendo que. En una fortaleza cerca de la ciudad. Se escuchan ruidos extraños. También que han aparecido bastantes monstruos. Y que varias personas están desapareciendo. Y si resulta que el Fumba. Se estaba llevando a algunas personas. Para alimentar a los monstruos. Esos que tiene allá. Pero no descubrió nada acerca de los elfos. Después vemos que unos tipos. Están atacando a una chica en un callejón. Pero el Ar llega. Y que les mete su levantón. Luego esta lo abraza. Y le agradece. En esa llega Ariane. Y que los ve. Y que se emperra. Y le dice. Ah mija. Te salvó. Bueno. Ya está bien. Lárgate para tu casa. También resulta que los tipos. Que habían atacado a la chica. Son los que le llevaban. Gente al Fumba. Para que alimentara a sus bestias. Pero como no le llevaron a nadie. Estos terminaron siendo devorados. Por su león bestia. Su tigre bestia. No sé. Qué carajos es esa cosa. Luego Ariane y Ar. Se dirigen a la fortaleza esa. Donde escuchaban los ruidos raros. Según la gente. Ya que a esa le informaron. Que hace cuatro meses. Habían llevado a los elfos allí. Pero el Ar está muy dudoso. De que estén ahí. Ya que han pasado cuatro meses. A la final. Estos logran infiltrarse en la fortaleza esta. Sin ser descubiertos. Y que traspasan puertas secretas. Y que abren puertas por aquí. Y que abren puertas por allá. Hasta que terminan llegando al subterráneo. Donde se encuentran con el Fumba. Y el Fumba que ve Ariane. Que le dice. Uy mamita. Tú que estás buena. Y vas a ser mía. Y esta comienza a atacar al Ar de la nada. Y el Ar que le dice. Ariane. ¿Qué pasa? Soy yo. Hay que atacar al otro tipo. Y esa. Que le da su machetera. En ese. El Ar piensa que es algún hechizo. O algo para el estilo. Entonces se intenta anularlo. Pero no funciona. A la final. Después de un rato. El Ar logra darse cuenta. De lo que pasaba. Y resulta que era un monstruo diablillo. Algo para el estilo. Que se había metido en la capucha de Ariane. Y se lanzaba ilusiones. Entonces con ayuda del Ponta. El Ar se verguía al diablillo este. Y Ariane queda inconsciente. Después el Ar le pregunta al Fumba. Que qué pasó con los elfos. Que habían llevado ahí hace cuatro meses. Y este le dice. Espera ahí me acuerdo. Ah ya me acorté. Algunos se los llevaron. Para experimentar con ellos. Y los otros. Pues se los tragaron. Mis bestias. Y el Ar le dice. Ah gracias por la respuesta perro. Pues te voy a verguiar. Y el Fumba. Que comienza a llamar a sus monstruos. Y el Ar que comienza a tirar machete por aquí. Machete por allá. Corta por aquí. Corta por allá. Y el Fumba con que dice. Ah me mataste a las bestias. Bueno voy a traer más. Y empieza a traer más. Y el Ar sigue dando machete a lo loco. En una de esas. Uno de los monstruos estos. Va a atacar a Ariane. Pero esta es salvada por Chiyome. Ya que resulta que la que le dio la información a Ariane. Fue Chiyome. Y también vino con el resto de sus amigos. Que acabaron con el resto de las bestias. Que estaban en ese lugar. Después de la nada. Comienza a haber un temblor. Y el Fumba dice. Ay ya se despertó la bestia más grande que tengo. Y se larga de ahí. Resulta que la bestia que tenía. Era un Hydra. Un Hydra. Un Hydra. Un Hydra. Como le quieran decir. Que es un monstruo gigante de varias cabezas. Que escupe creo que agua. Y que también se puede regenerar. Así le corten las cabezas. El monstruo este es controlado por el Fumba. Y este ataca a nuestros chicos. Pero el Ar bloquea todo con un escudo. Luego el Fumba cree que los mató. Y la bestia esta se dirige a la ciudad. También vemos la historia del Fumba. Resulta que este es como una especie de tribu. O algo por el estilo. Donde los ancianos sabios de allí. Nunca reconocieron su fuerza. Y siempre le decían. Eres débil Fumba. Nunca vas a ser fuerte. Entonces el men se fue al imperio Redblom. Donde se encontró con el emperador. Y bueno. Le contó que era lo que hacía él. Y el emperador le dijo. Ah bueno. Trabaja para mí. También Ariane. Resulta que había escuchado todo lo que había dicho el Fumba. Y está emperrada. Después de un rato hablando. Deciden separarse. El Ar va a ir por el Hydra. Y las chicas van a ir por el Fumba. El Ar llega donde está la lagartija. Esa mutante esta. Y comienza a darle vergazos por aquí. Que espazos por acá. Que te corto por aquí. Que te rebano la cabeza. Ah que te regeneras perro. Ah que te invoca un monstruo infernal. De otra dimensión. Y bueno. El monstruo este se va a dar de vergazos con el Hydra. Y también con el Arry. Puño por aquí. Golpe por allá. Ataque por aquí. A la final. Los dos terminan verguiéndose al Hydra. Y lo convierten en cenicitas. Mientras que las chicas se encuentran con el Fumba. Y resulta que el Fumba es un debilucho. Que solo tiene un látigo. Y no puede hacer nada sin sus bestias. Después de un rato. Llega el perico informante. Que les cuenta a los chicos. Que la princesa Yuriana. Se reunió con uno de los altos mandos de los elfos. O sea el Fangas. Y básicamente la princesa les dijo. Que ella se iba a encargar de buscar a los elfos. Que estaban desaparecidos. Y que también quería. Ser la siguiente sucesora al trono. Ya que sus hermanos. Pues son unos hijos de la verga. Y que van a querer acabar con todo. Y ella no quiere eso. Y terminan haciendo un pacto con el señor este el Fangas. Después el emperador del Reblon. Se entera de que el Hydra. Ya fue vencido. Y que el Fumba creo que ya se lo machetearon. Y dice. Bueno no pasa nada. Ya que logramos obtener la información que queríamos. De la magia de control del Fumba. Pero si se queda intrigado por quien venció al Hydra. También la Ariane se siente algo como extraña. Ya que de la nada terminó su misión. De buscar a sus compañeros elfos. Y que se le hace muy raro. Que los humanos quieran ayudarlos a encontrarlos. Pero que bueno ahora está feliz. Y que va a volver a su aldea. Y pasarla bien. Pero que antes de eso va a llevar a Lar al lago. Era un lago ¿no? Para que pues se le quite la maldición esa que tiene. Y también resulta que Lar ya ni se acordaba. Que tenía que ir al lago a quitarse la maldición. Después de un rato este se quita el casco. Y Chiyome lo ve y se asusta. Y aunque le explican la situación. Chiyome sigue asustada. También Lar le pide que si lo puede llevar a conocer su aldea. Y esta le dice que sí. Aunque sigue con miedo. Y así termina la primera temporada. De las aventuras de nuestro héroe. El Huesudo. Ya saben si les gustó. No se olviden de dejar su like. Comentar. Compartir. Suscribirse. Yo soy Oni. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Nos vemos. Chao.